Este pica pollo, es decir, esto que está aquí es plátano, macho, frito, está pelado primero. Y esto que está aquí es pollo horneado, esto costó 3,80 euros, es decir, unos 4,80 dólares. Así de fácil, así de sencillo, así que vamos a ver si está el problema. No, falta sal, no. Tampoco salado ahora. No me gusta mucho. Estamos chequeando, vamos a ver si va. No, no, no lo voy a comer este mejor. 3,80 euros, es decir, unos 4,80 dólares. Así de fácil, así de sencillo, así que vamos a ver si está el problema. Falta sal. No. Tampoco salado ahora. Ay, 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 no. Eso. No. Gracias.